¡Público, fiel y conocedor a los Juegos de Enga, la alegría, esta es la trivia espectacular! Tenemos tres categorías, solo tres, así que pasen compañeros, por favor, a pedir el volado. De este lado, por favor, les pido que me digan, o sea, tres categorías. Señor Borghetti, ¿le parece que pida primero? Por favor, palomita. En el aire. Señor Sepúlveda, arranca el equipo amarillo. Muy bien, paso yo. Pasa usted, cine, teatro y televisión, música o deportes. Deportes. Se me dice que Flor Rubio pidió que se quitaran el chismecito, no lo sé, ese es un chismecito. ¿Cuál es el mote con el que se le conoce al club de fútbol Atlante? Por un punto, corre tiempo ahora. Tiene dos. Tiene dos. El equipo del pueblo y los potros de hierro. Esa es una respuesta correcta, señor Sepúlveda. Muy bien, un punto más. El equipo del pueblo no sabía yo. Patricio Borghetti. Hay deportes todavía. Hay deportes todavía. Vamos, deporte. A ver si Luis García y Marginoli no piden que la quitemos. Híjole. Por un punto, ¿cuál es el nombre de los dos equipos de béisbol de la ciudad de Nueva York? Por un punto, corre tiempo a partir de ahora. Los Yankees. Los Mets. ¿Está dudando o está contestando? Contestando. Esa respuesta es correcta, señor Borghetti. Uno por uno. Va muy rápido la trivia. El flash espectacular le vamos a decir ahora. Flor Rubio, ya no hay chisme. ¿Es verdad que tú quitaste el chismecito? No, es una mentira. Es una mentira. Gané, punto. ¿Cine, teatro y televisión o música? Cine, teatro y televisión. Ande usted. Por dos puntos. Con lo del Oscar y no hacer tantas cosas, es bien difícil. Esta tendrías que saberla porque tú eres una asidua televidente de Televisión Azteca. A ver, claro. ¿Cuál es el apodo que le puso el doctor García a Cristian Martinoli? Corre tiempo a partir de ahora. Maestro, el maestro, ¿no? ¿Me está preguntando o me está contestando? Pues el maestro. El maestro, el maestro Martinoli. La verdad. Chéntseme, por favor. Equipo verde. Por dos puntos y la posibilidad de robar el apodo que Luis García le puso a Cristian Martinoli. Corre tiempo a partir de ahora. Lalo. Lalo Martinoli dijo, no, no, no tiene ningún sentido. Martinaldi. ¿El nalgón? ¿El nalgón? ¿El nalgón? El nalgón. Saludos al que sin duda es el mejor comentarista de la televisión en México. Por eso dije al paestro. Cristian Martinoli. Mi querida Lau. Voy a cantar, ojalá. Ojalá que sí, porque ya la conoce. Y nos quitaron el compito a la canción. No. Qué duro. ¿Quiénes son los cantantes a los que se les conocía como los tres tenores? Corre tiempo a partir de ahora. ¿Quién la sabe? Bocelli, Pavarotti y... Siéntate a mi lado. Siéntate a mi lado. ¿Ya me siento? Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Rápidamente, corre tiempo a partir de ahora. Pavarotti. Pavarotti. Plácido Domingo. Plácido Domingo. José Carreras. Y José Carreras. Esa es una respuesta correcta, señor. Si me ayudan con el marcador, por favor. Me encanta competir. Pediríamos quitar las imágenes de la ciudad de Bocelli. Bocelli. Completa la canción, amigo. Vente para acá. No, que ya la habías quitado. Pues te engañé. Vas, Capi, tú puedes. ¡Échamelo, Bisuet! ¿Te bajaste de la encina a la suegra con la prensa en la puerta y la deuda de Hacienda? ¡Vine, Calumérez, las mujeres facturas! ¡Tingo, lingo, 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 facturas! Siéntate, Miguel. Siéntate. Capato, venga. ¡Eh, Gato! ¡Échamelo a Bisuet! ¡Venga, como se quiere! ¿Te bajaste de la encina a la suegra con la prensa en la puerta y la deuda de Hacienda? ¿Te creíste que me diste y me volviste más dura? Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturas. ¡No hay punta! ¡No, no! ¿Te creíste que me diste y me volviste más dura? No me diste. Yo soy usted bajadero. Pero sí le dio roña, ¿no? El equipo amarillo, tres puntos. El equipo verde, un punto. Por la victoria, señor Barcelata. Quiero cine, teatro y televisión. ¿Está libre? Está libre. Bendito Dios, la tenemos. A ver, ponga su brazo así, tantito. Podría usted ir a la isla, ¿eh? Está macizo. Está duro. Está macizo. Ay, sí está macizo. Feo, feo no eres. ¿Cuántas temporadas se han hecho de la isla el reality? ¡Corre tiempo! A partir de ahora. Pues mira, yo quiero pensar que no ha... ¿Influida la nueva? No. Se han hecho. Deben de haber... Uno. Cero. No contestó, señor. No contestó. Ahí está el reloj, no contestó. No, me diga usted. Equipo amarillo. ¿Qué dijo? Por arrasar. ¿Cuántas temporadas se han hecho? ¿Cuántas dijo él? Dijo cinco, pero no se la valgo porque ya está el reloj en ceros. ¿Más? Cuatro. No. Luchini. Discúlpanos, Luchini. ¿Cuántas? Se han hecho seis. Con tres puntos. Ha ganado la trivia espectacular de este día. El equipo amarillo, un aplauso. Seguimos haciendo historia público. Tenemos más de Venga la Alegría. ¡Suscríbete al canal!